Oigan, Guillermo Arriaga visitó el estudio de televisión del Tech Campus Monterrey. ¿Qué andaba haciendo? Pues para hablar del curso de escritura cinematográfica que ofrecerá en esta institución el 4 y el 5 de abril. Ahí platicó Salvador Ruiz de los más recientes filmes de religión y sexo. Y de sexo. Guillermo Arriaga, reconocido mundialmente por su trilogía Amores Perros, 21 Gramos y Babel, está listo para regresar a las taquillas de cine. ¡A la pantalla grande! Acabo de producir una película que se llama Hablar con Dioses. Somos nueve directores que hablan de religión, segmentos de ficción, música de Peter Gabriel y ordenado en los segmentos Mario Vargas Llosa, el premio Nobel. El cineasta mencionó que en Hablar con Dioses le tocó abordar un tema controvertido. Yo hice ausencia de Dios. Hay quien hizo catolicismo, judaísmo, yo hice ateísmo y ausencia de Dios. ¿Y lo rodó aquí en México? Lo rodé en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. De la religión pasará el sexo, en el séptimo arte. Vamos a empezar a filmar, ya dijimos religión, ahora vamos a empezar a filmar la película de sexo. ¿De sexo? Y luego vamos a hacer política y luego vamos a hacer sustancias. ¿Y tiene alguna? ¿Cuatro? Cuatro películas. No, es una cada año y medio. Lo que más le puede ayudar al cine es, primero, la variedad. Que haya gente como Matt Escalante ganando mejor director en Cannes. Que haya gente como Alfonso Cuadrón ganando mejor director en los Oscars. Y que haya gente como Eugenio Derbez metiendo estas cifras impresionantes a la taquilla. Nos beneficia, por supuesto que nos beneficia a quienes hacemos cine. Con imágenes de José Lugo, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.